Y era un boletero, y era un boletero portugués, llorrao cacao, portugués, llorrao cacao. Que hacía boletes, que hacía boletes, los vendía un chabu cacao, los vendía un chabu cacao, con aquel chabu, con aquel chabu, comprará un caballo cacao. Ciego de los ojos, ciego de los ojos, del lomo mata un cacao, del lomo mata un cacao, siete matauras, siete matauras. Tiene al cada u la u cacao, tiene al cada u la u cacao, y la más pequeña, y la más pequeña, no la tapa un plato cacao, no la tapa un plato cacao. De tres patas coju, de tres patas coju, de la otra rabiando cacao, de la otra rabiando cacao. Tospezó en un junco, topezó en un junco, callose a un pantano cacao, callose a un pantano cacao. Siente nada, ore, siente nada, ore, fueron a sacarlo cacao, fueron a sacarlo cacao. Ninguno ha podido, ninguno ha podido, y allí se ha quedado cacao, y allí se ha quedado cacao. O era una gallina, o era una gallina, o era una gallina, con pollos piando cacao, con pollos piando cacao. Del primer picazo, del primer picazo, los saco arrastrando cacao, los saco arrastrando cacao. Ay, qué buenos días, ay, qué buenos días, ay, qué buenos días, ay, qué buenos años cacao. Tenemos nosotros, tenemos nosotros, pero no era un cacao, pero no era un cacao. Y a bailar las pegas, y a bailar las pegas, sin valor milagros cacao. Sin valor milagros cacao, sin valor milagros cacao. Sin valor milagros cacao.